Me voy en paz, Dios me llama ahora mismo, no pasa nada, confieso que me voy tranquilo, no, no existen enemigos, ni cuentas que saldaba, yo sé que allá me encontraré al amigo que se fue sin avisar, para esperar a todos los demás, con un trago de vino, para seguir cantando sin final, sin preocupación, abrazándonos, para que siga latiéndonos el corazón, sin preocupación, con la bendición, y usar como escenario la luna y el sol, ole, 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 rola, si Dios me llama ahorita, yo me voy en paz, ole, 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 rola, pero con mi guitarra para cantar ya. Me voy en paz, si Dios me llama ahora mismo, sin olvidar a los causantes de sentirme vivo, a los que compartimos, la sangre y algo más, yo sé que allá, y contaré al amor una vez más, en tu mirada, para seguirte amando sin final, sin preocupación, sin preocupación, abrazándonos, para que siga latiéndonos el corazón, sin preocupación, con la bendición, y usar como escenario la luna y el sol, ole, 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 rola, si Dios me llama ahorita, yo me voy en paz, ole, 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 rola, pero con mi guitarra para cantar ya. Sin preocupación, abrazándonos, para que siga latiéndonos el corazón, sin preocupación, con la bendición, y usar como escenario la luna y el sol, ole, 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 rola, si Dios me llama ahorita, yo me voy en paz, ole, 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 rola, pero con mi guitarra para cantar ya. Gracias. 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 Gracias.